El Mastiff Yeah, yeah, brr Dímelo, Zayán Ja, ando con el Mastiff Yo ya no quiero problemas La calle me está llamando pero pa' un tema Me aleje de todo lo malo y solte cadena Joseando la calle pa' tener la mesa llena La mesa llena Me buscan los problemas y yo puro sacando tema Estos giles me envidian y verme crecer le quema Me buscan los problemas y yo puro sacando tema Estos quieren pantalla y me llegan a la suela Estos quieren pantalla, quieren la tele Yo bajo el agua en los moteles con su doncilla No me importa quien me quiera ella Por ser bonito, vigao a Chorobias, soy cantante Soy un diamante y voy pa' arriba Con pura gente mía Yo viola haciendo la lana, bajarme ustedes no pueden Me buscan los problemas y yo puro sacando tema Estos giles me envidian y verme crecer le quema Me buscan los problemas y yo puro sacando tema Estos quieren pantalla y no me llegan a la suela Cuando tú buscan los problemas, la calle me está llamando y yo sé que quema No sé si es porque estoy brillando más que sus cadenas Pena, pena, me dan pero ese es su problema Y es su problema Desde que pensé, nunca tropecé, solo me enfoqué y me comenté Que yo me cuide de la envidia y bendiga a mi familia aunque sea Que yo ando solo, que el lugo me apoya en los coros Gracias a Dios ya no le ando más nulo Y productores me llaman al fondo, me dicen que el puro le gustan mis tonos Que tengo el registro del chono, mi ángel del cielo ve todo Me muestra lo bueno y lo malo para no escribirle a los giles mi coro Me buscan los problemas y yo puro sacando tema Estos giles me envidian y verme crecer le quema Me buscan los problemas y yo puro sacando tema Estos quieren pantalla y me llegan a la suelo a la la lua